Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, esto lo estaréis viendo una semana después de yo preguntaros qué tal la semana. Hoy es lunes, hoy ha sido un día de estrés total, ¿vale? Ahora mismo son las cuatro y media de la tarde, pero he hecho todos los ricados, ¿verdad, Til? Adiós. Me tenía que llegar una cosita de Amazon que yo pedí hace unos días y se me había olvidado que había pedido, es... todavía no sé si es un autorregalo para mí de Navidad o es un regalo de Xavi para mí de Navidad, ¿vale? Pero es una figura que pues llevaba mi lista de deseos desde 2018 y que cada vez que he tenido dinero pero para poder comprarla se agotaba, o sea, rollo que a lo mejor ponían una unidad y se agotaba. Y es una figura que encuentro en Amazon o encuentro en tiendas de Londres que con gastos de envío se me va la cosa. Bueno, ya está conmigo. Entonces, ahora os lo enseño, eso para lo último. Entonces, he tenido que esperar al repartidor de Amazon. Yo pensaba hacer todos mis encargos esta mañana pero el repartidor ha venido exactamente a las dos de la tarde, ¿vale? Entonces, he aprovechado por la mañana y he hecho limpieza general de todo. He hecho limpieza de interiores de muebles. Entonces, me queda uno de la cocina para recolocar lo de la cesta de Navidad y así ya tenerlo ordenado. Y bueno, eso. He estado haciendo qué haceres, he estado haciendo lista de cosas que tenía que hacer en mi agenda, apuntando cosas, cosas que quiero preparar y demás. Bueno, el caso es que se me ha ido la hora, entonces he venido al repartidor, me he ido a comprar a la frutería, ya he vuelto, he comido y... o sea, he comido así y a las tres me he ido a correos a enviar tres paquetes. No uno, sino tres. Uno a mis padres, otro a mi amiga invisible de mis amigas y otro a mi amigo invisible literario de Booktube. Tres. Espero que lleguen los tres porque los he hecho todos certificados. Por favor, correos, un poquito de por favor. Bueno, después he ido a comprar mi último regalo de Navidad que me faltaba. Yo creo que ya no tengo que hacer más compras de Navidad, por lo que podéis salir ahora todos si queréis, hacer vuestras compras, que a mí ya no me estresa. No pienso ir a la Rambla, me voy a ir de paseo a la montaña o a la playa. Vale. Bueno, os voy a enseñar. Lo voy a abrir ahora, ¿eh? Enfócate. Es una figura de Doctor Who, ¿vale? Para los que seáis fans de Doctor Who, sabéis lo que significa esta figura, ¿vale? O sea, no es mi figura más preciada ahora mismo porque tengo a mi muerte de Sadman y tengo a mi señor de los Goblins, ¿vale? A mi rey de los Goblins, pero, por favor, es una preciosidad. Y yo la voy a sacar, ¿vale? Para que la veamos bien y la voy a... Las cajas yo las guardo todas, las tengo todas guardaditas. Pero, para dejarla en la vitrina, la dejo sin caja, lógicamente. Que tengo ahí a Doctor Who número 11 y a Doctor Who número... No. Doctor Who número 10 y Doctor Who número 13. Sí, lo he dicho bien. A Tenan y a la última Doctor Who les tengo ahí. Bien monos. Tengo la TARDIS. Y ahora tengo esta maravilla. Tengo otra figura en la lista de deseos que esta hace un montón que no aparece nunca. Que es el ángel cegador. Y esa es brutal también. Pero es que esta tenía unas... O sea, la amo. Amo esta historia de Doctor Who y amo esta figura. Y tengo que deciros que esta semana, que dije que lo iba a hacer la anterior y ya, como se me fue el tiempo, no lo quise hacer. Pero os voy a hacer, bueno, recomendación y hablar de las películas navideñas que hay en las plataformas y demás. Y deciros que no hay mejor plan navideño que verse los especiales de Navidad de Doctor Who que están en Prime. Yo ahí lo dejo. Quiero que se enfoque. Quiero que se enfoque. Vale, no se enfoca porque sale mi cara. ¿Puede ser? Y enfoca las caras. No, no se enfoca. Bueno, le haré una foto en la que se enfoque. Bueno, veis que es una calavera, ¿no? O sea, estoy enamoradísima. Lo voy a poner en las tonterías ya. Hola, buenos días. Hoy es martes. No creo que lo escuchéis, pero... Mi vecina ya está a las 10 de la mañana a todo volumen con la música, cantando. Es que si solo escuchas de la música, pero es que canta. Canta muy mal. Bueno, ahora me voy a ponerme la vacuna de la gripe. Y nada. No tengo ningún plano, la verdad. Creo que vamos a pasar de un vlog de 50 minutos a uno de 10. No pasa nada. Me han nominado esta semana a dos tags, así que seguramente pues esta tarde o haga alguno de los tags o me siente con un cafecito y por fin os hable de pelis navideñas. Sería otro plan interesante. Una de las dos cosas haré. Pero bueno, ahora por la mañana voy a ponerme la vacuna, a hacer un par de recados y ya estaría. Ya sabéis que por las mañanas intento hacer todos los planes que tengo que hacer, vamos, pendientes. También ahora estaba aprovechando antes de irme y estoy terminando de retocar fotos porque es que la verdad hice muchas. Hice muchas el otro día. No muchas sirven, pero bueno, ya tardé un rato en seleccionar, en ver cuál puede editar y demás. Y ahora estoy editando las del vestido azul, que hasta ahora había editado las del vestido rojo, que algunas si me seguís por Instagram habréis visto. Seguramente cuando veáis este vlog ya habré puesto en stories estas que estoy retocando, seguramente porque estamos a martes. Así que nada, de todas maneras cuando termine de retocar todas y de haber subido por stories, a lo mejor lo que hago es hacer el reel con todas y dejarlas ahí. Y nada, pues os cuento qué tal esta tarde, qué reacción me hace la vacuna y si estoy ok, pues tag o pelis navideñas. Hola, actualización de mi tarde. La vacuna está ahí a tope, o sea, tengo el brazo que no lo puedo mover, me duele todo el cuerpo. Y normalmente la fiebre me viene por la noche, así que esta noche a ver qué tal. Lo dejamos para mañana, ¿vale? Porque no tengo ahora mismo la mente ni las ganas ni para ponerme a recomendaros pelis ni para hacer ningún tag. Así que mañana cuando me encuentre mejor, hago una cosa o la otra. Voy a hacer las dos cosas esta semana, sea mañana miércoles, jueves, viernes o domingo. Todavía hay días. Así que voy a terminar de leer Bosque Frío, que me queda muy poquito. Y es que he estado ayer y hoy avanzando un poco más con el que tengo de la de Biblio. Y tengo disponible ya, por fin, en la de Biblio el de la señora Potter, no es Santa Claus o algo así, ¿no? Bueno, pues ese será mi siguiente libro, sí, porque necesito, necesito ese libro, no sé, me da buenas vibraciones. Y nada, voy a merendar y a terminar el libro. Y si no me concentro, pues veré algún true crime. Hoy estoy para eso. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles. Bueno, como ya predije ayer, hoy estoy un poco mejor de la vacuna, del efecto de la vacuna. Pero me bajó ayer la regla, entonces hoy estoy... Eh... Pa' talleres, como dice mi amiga Inés. Estoy pa' talleres. Entonces, nada, esta mañana, además, a las 10 he tenido sesión con la psicóloga. Me ha dejado baldada, la verdad. Y nada, he estado en casa, pues, haciendo cosas. He hecho unos bollitos también, porque cuando estoy así con la regla, pues, tengo ganas de dulces. Pero, en general, pues, la bollería industrial y todo esto, en general no la puedo comer, pero en particular esos días menos. Entonces, me he hecho unos bollitos para quitarme la gula. Y os iba a contar cómo van mis lecturas. Hoy, eso, estoy haciendo reposo. Hoy no voy a salir. Como ya salí el domingo, que suele ser mi edad de reposo. Llevo dos domingos saliendo. No, el día no salí. Salí el domingo. Bueno, el caso es que hoy lo tengo de relax. Y entonces, el fin de semana, pues, ya como estaré mejor, pues, haré más cosas. Y os voy a enseñar eso, lo que estoy leyendo. Y vamos a hacer el tag que me nominó Priscila, ¿vale? Entonces, a ver, os comento. Ayer terminé Bosque Frío, de Patrick McCabe. Es una historia muy oscura, con un narrador en primera persona muy poco fiable. Y que salta en el tiempo. Y que a pesar de ser una novela finita, tienes que estar en constante concentración. De hecho, había veces que tenía que releer el párrafo anterior porque saltaba de una época a otra. Y como los saltos eran más en su cabeza, en su pensamiento, mientras iba narrando su historia. Pues, eso, hay que estar muy atento. Me ha gustado mucho el personaje que crea la oscuridad y la maldad que hay en esta historia. Es muy real y es totalmente factible. Es un poco como ponerse que no creo que lo haya hecho en el sentido de querer justificar a ciertas personas o ciertos actos. Sino que para ciertas personas que hacen el mal, esas personas en su cabeza no lo ven como algo malo. Entonces, ahí está el mayor problema, la gravedad del asunto en la educación y en saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y no sé, a mí me ha gustado. Vale, después he leído Nieve Cristal Manzanas porque es un relato que me sé de memoria. Y era como, necesito leer algo confortable y la tenía ahí y la he leído. Como estoy haciendo también lo del Invernatron, se llama, de Literarian Podcast. Había añadido algunas cositas y estoy intentando leer por aquí. Vale, ahora me iba a poner, he leído los dos primeros relatos de Michael Ender, de la antología. Uy, esa ha sido la Ivy estornudando. Ivy, mi amor. Estaba resfriada y ya. Pues de la alergia. Y nada, quería leerme luego otro relato y en digital, en digital tengo, nunca sé decirlo, es el oso y el algo. Voy por un 20%. Y hoy seguramente que empiece ya con la señora Potter, que es la que más ganas tengo ahora mismo de leer. No sé por qué, es que no estáis viendo la TIR, pero la TIR me está mirando con una cara. ¿Qué te pasa, mi amor? Estará diciendo, esta chica está hablando sola. Hoy estoy un poco como drogui, no sé si me lo notáis, porque ayer mi doctora de cabecera me llamó para el seguimiento de la baja. Y pues bueno, no sé si alguien por aquí tiene problemas de insomnio. Yo lo sufro de siempre, desde pequeña. Bueno, insomnio y en general duermo mal. Me despierto muchas veces, tengo un sueño muy ligero. Y cuando estoy peor de lo normal, en situaciones como esta, pues como que se me agrava el insomnio. Cuando empecé con la baja, me dio el olor a Cepan. Yo estaba tomando el olor a Cepan todos los días. Y llegó un punto en el que me funcionó. Estuve un tiempo durmiendo mejor de lo normal. Y pues mi doctora me dijo que me la tenía que ir quitando. Y bueno, creo que me lo quitó de golpe. Me lo pasó a media y luego quitármelo de golpe. Y fue como... no podía dormir otra vez. Ahora me estaba tomando media, día sí, día no. Hasta los días que me tomaba la media no me hacía nada. Y llevaba dos semanas durmiendo fatal, 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 fatal. Entonces me ha aumentado la dosis. Entonces entre el... que ayer me tomé la pastilla entera otra vez. Y que llevo dos enantios para los dolores de la regla. Ahora mismo todo eso me ha hecho efecto. Entonces ahora estoy... he aprovechado el tiempo de relax. Que sé más o menos que es esta hora. Luego a última hora de la tarde. Cuando se me vaya pasando el efecto, me vienen... O sea, mis dolores fuertes me vienen por la mañana a última hora de la tarde. Y por la noche. Entonces hay como una franja intermedia que... Bueno, puedo ser persona. Pues nada, total. Como estamos aquí en familia. Pues esta va a ser mi posición de contestaros al tag. ¿Vale? El tag es... ¿Te has preguntado alguna vez esto sobre mí? Es original de Dina Oltra. Y me nominó Priscila de la biblioteca de Blue Rose. La verdad es que hay algunas preguntas que yo creo que... Uno de los últimos tags que hice de Booktube ya contesté. Pero bueno, si me estáis viendo personas nuevas que no habéis visto ese tag... Pues también viene bien así como un recordatorio, ¿no? La primera pregunta es... ¿Quiénes fueron tu inspiración cuando empezaste en Booktube? Pues yo siempre lo digo. Mi principal inspiración fue Magrath. Magrath fue una de las primeras Booktubers que empecé a seguir que me flipaba. O sea, yo conocía al principio Booktubers más de... Los que estaban más mainstream, de juvenil y tal. Pero pues no acababa de conectar con lo que leían con sus vídeos. Entonces descubrí a Magrath y a partir de Magrath descubrí a Silver. Y descubrí a Niki, que para mí son mi trinidad las tres. Las amo mucho. Y para mí ellas fueron mi inspiración total para abrirme el canal. De hecho, ahora Silver y Niki son mis amigas. Y yo recuerdo perfectamente de ver sus vídeos, fangirlear con sus vídeos, e inscribirlas y hacerme una ilusión cuando me contestaban y cuando empezaron a ver mis vídeos, que fue súper guay. Y esas son dos personitas a las que las tengo mucho, mucho cariño. Y así que ellas tres fueron como mi pilar de inspiración. ¿Cómo te planificas y te organizas en tu día a día? Claro, se refiere a Booktube. Pues intento planificar a mes vista. Entonces pues digo, este mes. ¿Qué hay este mes? Si hay alguna iniciativa que me voy a apuntar. Claro, ahora lo estoy haciendo así porque puedo. Antes no, antes era caótico total. Pero ahora intento, sí. Puedo aportar algo de alguna iniciativa o algún mes temático y quiero meter ahí alguno de los vídeos que tengo previstos que vayan sobre el tema y así. Pero bueno, básicamente pues es un poco... Pues esta semana subo el grupa. Pero esta semana el tal. Esta semana un tag. Esta semana una reseña. Esta semana un especial sobre un autor. Pues eso, mis vídeos, ¿no? Me intento planificar el mes. Entonces pues intento grabar. A veces lo grabo de una vez. A veces de dos. Dos ratos. Y después pues voy editando. Y eso, procuro ir por lo menos dos vídeos de antelación. Por ejemplo, este mes que estoy haciendo los vlogs semanales temáticos. Pues no. Este mes es como un poco especial. Entonces pues voy grabando todos los días. De lunes a domingo. Y el domingo lo monto mal. Lo que voy a hacer hoy no porque no me encuentro muy bien. Pero mañana que esté mejor. Por la mañana editaré lo que tengo hasta ahora. Y así el domingo no me meto el atracón. Y simplemente tengo que retocar y añadir el final. Y ya está. Pero bueno. Esa es básicamente mi planificación. Y ahora sí que estoy haciendo las no TBRs. Pero antes ni eso. Antes de ser en plan... Este libro. Este libro. Ya sé. ¿Qué área de tu vida consideras indispensable? Aquí también... Por lo que viene el vídeo de Dina, ¿no? Y tal. Pues es aparte de lo típico, ¿no? Familia, amigos y todas esas cosas, ¿no? O el que sea el trabajo, las cosas de todos, ¿no? ¿Qué áreas de mi vida considero indispensables? Para mí es indispensable crear de la forma que sea. Mi mayor pasión es la fotografía. Entonces para mí es indispensable... Estoy diciendo esto cuando hacía casi dos meses que no hacía fotos de las mías, ¿no? Pero para mí es inconcebible que pase una semana y que no haga una foto. O sea, yo necesito plasmar, necesito fotografiar, necesito crear a través de la fotografía. Y si no está la fotografía... Estoy un poco bloqueada, pero antes escribía. Estoy bastante bloqueada últimamente. Tengo como tres relatos sin terminar. Pero bueno... Muchas veces escribía a través de las fotografías que hacía. Para mí es indispensable, aparte de crear, consumir historias. Ver películas, leer, ver series, escuchar música. O sea, consumir historias. Para mí eso es... O sea, indispensable es consumir y crear historias. Ya está. ¿Qué estrategias utilizas para seguir motivada? O sea, pues yo no tengo estrategias. Si conocéis alguna estrategia y me la queréis contar... Estaría bien, la verdad. Porque cuando nos da la bajona... Que nos pasan las cuantas... Pues, ¿qué estrategia? No tengo. Es que no tengo. O sea, mi mayor estrategia para seguir motivada es no crearme expectativas. Y seguir pensando... O sea, tener muy claro que esto lo hago porque a mí me hace feliz. Y porque... Porque esto es una manera de sentirme yo viva y realizada. Ahora, en estos momentos sobre todo. Entonces... Ese es lo que... Es mi estrategia para seguir motivada. Porque si empiezo a lo mejor a pensar en... Debo hacer este vídeo en concreto, ¿no? O ir a mi libreta y ver lo que quería hacer, que no he podido hacer, agobiarme en ese aspecto, mal. Entonces... Es eso. No tener expectativas. Y seguir... E intentar disfrutar de esto, del presente. Y ya está. Cinco. ¿A qué le tienes miedo en Boktú, lógicamente? En la vida... Esta pregunta... Es de este tag, ¿verdad? Que contestó Neus. Que me sentí súper identificada con ella. De que... ¿A qué le tienes miedo a quedarme sola? A pesar de yo ser una persona muy solitaria, que disfruta consigo misma y con la soledad, porque es verdad. Pero a la vez tengo este miedo de que a lo mejor a veces me aíslo demasiado de los demás. Y mi miedo es que... Pues... Ay, que me pongo tonta. Es que... Mal día para grabar esto. Mi mayor miedo es eso. Es quedarme sola. Es que no le importa a la gente. Básicamente que la gente se olvide de mí. La gente que quiero, ¿no? Entonces... Es que no... Estoy moviéndome porque estoy un poco incómoda ahora mismo, pero no pasa nada. En cuanto a Boktú, pues a lo mejor se puede extrapolar a eso también. A que la gente deje de ver mis vídeos y a que la gente se olvide de mí, del canal. Y que... Eso. Y... Que nadie vea lo que hago. Supongo que sí. Que ese es el mayor. Miedo. Porque... Bueno... También a ser insultada. También. Porque con el vídeo este con Nelly lo pasamos un poco mal. Cuando pensamos que esto se iba a hacer un poco bola, ¿no? Y... Más que miedo a los haters... No es miedo a los haters. Es... Es... Es pereza. O sea, es... ¿Por qué no? ¿Por qué no se acaba esto? O sea... Esta... Eh... No me sale la palabra. ¿Por qué no se acaba... Estas dinámicas que tenemos aquí... En las redes... En las redes de insultar y siempre buscar lo malo en todo. Y yo soy la primera que me quejo, ¿eh? Voy a Twitter y me quejo. Pero... Pero no me quejo de... O sea, no voy a insultar a nadie a su... A su de esta. Bueno, da igual. Esto se está haciendo muy largo. ¿Qué más? Ocho. Sobre qué estás leyendo ahora. ¿Cuál es el tema que te interesa? Bueno, pues ya os he enseñado... Antes de empezar el tag, que es lo que estaba leyendo. Pues ahora... Lo que más me interesa es leer cosas... No cosis, pero así temáticas invernales, navideñas. Porque el de bosque frío. Pegaba bastante con la época. Pero de cosi nada. Entonces... Cosas invernales, navideñas... Chachis. Ya está. ¿Cuándo supiste que esto de Booktube era lo tuyo? Yo es que tengo el síndrome de la impostora ahí... Bien arraigado. Entonces... No creo que Booktube sea lo mío. Yo soy sincera total. O sea... Nunca he pensado que esto sea lo mío. Ni creo que nunca lo vaya a pensar. En nada de lo que haga en mi vida en general. Porque soy así. Lo estoy intentando cambiar, ¿eh? Pero ahora mismo... No veo... No veo... La salida a este sentimiento mío. De sentir que no valgo para nada. Así que sí. Mi síndrome de la impostora está a tope de power siempre. Y nunca lo he sabido. Esto de que Booktube era lo mío. Y por último. De las personas que nominarás. ¿Quién crees que hará el tag? Pues es que creo que lo habéis hecho muchísima gente ya. Y ya no sé quién lo ha hecho, quién no. Así que... Tú, persona humana que tiene canal de Booktube. Que me está viendo. Que no ha hecho este tag porque no lo ha nominado. Estás nominada. Ya está. Y nada. Me voy a comer un bollo. Y un té antiinflamatorio. Y a seguir leyendo un poco. Y si no me apetece, pues a ver alguna cosa ñoña en la tele. Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves. La verdad es que no estoy teniendo muy buenos días. No pasa nada. Esto de vacuna, regla, todo a la vez, bajón anímico. Pues no me está ayudando mucho. Pero bueno. Ayer tuve un poco de drama total. Tarde y noche. Cuando grabé el tag en la pregunta que contesté de lo que es imprescindible. Pues dije lo de crear y consumir historias. Y mientras lo decía, es como que es algo que siempre he dicho sentido, ¿no? Necesario. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que no lo sentía realmente. Puede que fuese el día. Pero creo que es algo que últimamente me pasa mucho. Estoy muy frustrada con la foto. La sesión que hice la semana pasada también la hice un poco porque como que me obligué, ¿no? Para tener contenido así diferente para el blog. Y no sé. No estoy contenta con las últimas cosas que estoy haciendo. No me siento motivada. Y por eso es que creo que necesito como un descanso. Y no sé. A lo mejor vuelvo a hacer autorretratos. Pero tengo la sensación, como me ha pasado con otras cosas en mi vida, que se está cerrando una puerta y a lo mejor no es nada malo. Simplemente pues que se ha acabado esa etapa. Y no significa que no vaya a hacer más fotografías, sino que a lo mejor tengo que probar otro tipo de fotos. A ver si encuentro algo que me llene más. No lo sé. No sé si es eso. No sé si es el bajón que llevo estas dos últimas semanas. No lo sé. Pero bueno, quería aclararlo porque vais a ver el blog. A lo mejor si me seguís por Instagram. Y vais a pensar. Es un poco incongruente la respuesta que ha dado con lo que ha dicho ese mismo día después en redes. Entonces bueno, que eso. Fue como, no sé. Un bajón. Pero bueno, ya está. Esta mañana estaba un poquito mejor y he salido a dar el paseo. Y he estado intentando descansar un poco más porque... Ah, me acabo de acordar que no me he tomado el hierro. Muy bien. De verdad es que me deja catatónica a mí la menstruación. He estado leyendo un poquito. He leído dos relatos más de la antología de Michael Ende que me está divirtiendo un montón. No conocía ninguno de los cuentos pero no sé cómo volver a la infancia con Michael Ende. Y también ayer por la noche empecé a leer... A ver si lo digo bien. Mr. Potter no es exactamente Santa Claus. Es así el título. Ya sé de quién es el libro. De Laura Fernández. No se puede olvidar porque es mi tocaya. Bueno, me está gustando mucho pero tengo que reconocer, llevo cuatro capítulos, tengo que reconocer que al principio como es presentación de personajes me está costando un poco retenerles, retenerlos, 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 retenerlas. El milaismo, el milaismo, lo siento mucho, retener la información de cada personaje. Supongo que según vaya avanzando ya se volverán más... No me sale la palabra. Habituales, ¿no? Se volverán más habituales. Pero de momento me está resultando muy curiosa la manera de narrar de la autora y recuerdo que Mangrey dijo que era un poco como estar en Las chicas Gilmore y yo ahora voy a meter otra referencia que a lo mejor no tiene mucho que ver. Pero a mí me está recordando como al principio de tanto de la peli como de la serie de Fargo, ¿no? Esos momentos de la serie en los que no ocurren cosas oscuras y malignas, ¿no? Pues un poco a esos momentos. Bueno, en general a pueblos invernales, ¿no? Es que como lo describí así tan invernal, nevando todo el día, pues yo no podía dejar de pensar en Fargo. No sé por qué, pero supongo que la historia será mucho más tranquilita, ¿o no? Es que no lo sé. Yo empecé a leer el libro sin saber nada. Bueno, hasta aquí el resumen del jueves. Supongo que el fin de semana estaré más activa para enseñaros alguna cosa más. Y ahora voy a seguir leyendo un poco más y a pelearme con el Mac porque... No sé. Tengo problemas, tengo problemas. Mi amigo Samu me pasó de una página que estaban haciendo como una oferta, como una de esto de que regalaban un programa, el Luminar 4, que no he probado. Sé que se puede como cuando lo instalas juntar con el Photoshop. Pero hablando de todo esto que os contaba, yo pago Photoshop, ¿vale? Llevo como dos años y pago 13 euros al mes. Y en dos meses lo he utilizado exactamente dos veces. Entonces me lo voy a quitar. Voy a dejar de pagar Photoshop. Me lo voy a desinstalar. Y a ver si así el ordenador va mejor. Es que siempre la aplicación que me da problemas en este Mac es el Creative. No sé si tendrá que ver que cuando lo instalé hubo algún fallo o qué, pero los otros programas me van bien, pero siempre que pongo el Photoshop me va como en el culo. Así que me voy a pelear un poco. Voy a borrar y demás. Y nada, ya estaría. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes. Ya estoy mucho mejor de la regla. Mucho mejor. Hoy soy persona. Es que antes de ayer y ayer literalmente no tenía fuerzas para nada. Y acabo de venir de hacer un poco de compra. Y me sigo peleando con el ordenador. Ayer lo dejé instalando una nueva actualización. Apagué el ordenador. Ahora lo enciendo. Y sigue comprobando actualizaciones. Claro, yo os dije que a mediados de esta semana quería ponerme a editar ya el blog. Bueno, menos mal que tampoco he grabado tanto, pero va a ser que no. Me estoy viendo ya muchas canas. Hace ya unos meses, un año más o menos, que me teñía caoba. Así, un tono muy discreto. Y no sé por qué, cuando me dan estos bajones y tal, necesito hacer un cambio. Para verme, sentirme mejor, ¿no? Y no me lo quiero cortar porque estoy consiguiendo ya la largura deseada. Y he vuelto a ver un tinte que ha sido mi color de pelo durante muchos años y me lo he comprado otra vez. Sé que esto va a hacer que se me reseque más el pelo. No pasa nada. Rojo. Muy rojo. Me lo voy a teñir porque total... ¿No? ¿Qué os parece? Rojo, rojo. A ver qué tal me queda ahora, de mayor. Y nada, esa ha sido mi locura de hoy. Supongo que me lo teñiré mañana a ver. He comprado dos botes porque como ahora tengo el pelo más largo, no sé si me daré con uno. De leer, más o menos, sí igual. Leí un poco más de Miss Potter. Y ya está, no leí más porque ayer estuvimos terminando de ver una serie que me ha molado mucho que se llama... Tengo un problema, ¿eh? Últimamente veo y leo como cosas con nombres muy largos. Ser un dios en... Ser tu propio dios en... California. La protagonista es Christian Danz. Y está ambientada en primeros de los 90. Estupenda. Tiene un... Tiene a veces un aire a Twin Peaks en algunas cosas que me ha flipado mucho la serie. Y Christian Danz está apoteósica. O sea, la recomiendo mucho. Y nada, eso. Te queda mejor a ti. Tiene a veces un aire a Twin Peaks. Así, sin hablar. Hablando. ¿Qué tal, hija? ¿Qué me cuenta? queda muy poco preparado esto aquí pasando la tarde entre los pinos ay que bonito se me está yendo un poco ahora cuando terminemos viendo el mar ya verás que bien que se ve a lo lejos hola Sara Diola os presento a la persona que me tiene que aguantar siempre haciendo el tonto y fotos siempre las fotos hola buenos días hoy es domingo y procedo a teñirme a ver que tal bueno tengo el pelo rojo otra vez es verdad que a la luz sí que se ve rojo pero si no se ve así más granate no sé cómo me veis me gusta más cuando pasan unos días se me quita entonces se me queda ese ese pelirrojo que a veces me han preguntado que si era natural no pero aún falta para parecer ese tono natural pero bueno también es verdad que tenía ya muchas canas mucha raíz y aunque a veces pienso que voy a dejar de teñirme no puedo evitar soy yo este color bueno vale ya estoy colocada hacía muchos días que no me daba un ataque de alergia hoy es el día porque he estado quitando pelos de las gatas y pues me viene ahora me tomo el antihistamínico y ya está odio los mocos os cuento sigo leyendo la señora Potter no es exactamente Santa Claus ese es el nombre que todos los días decía Miss Potter y no era la señora Potter sin más estoy muy enganchada así que básicamente es la única lectura que he estado haciendo no sabía que era tanto hecho tiene más de 600 páginas así que ahora mismo voy por el 30% solo y también empecé a leer breve historia de la navidad que esta tarde leeré un poco más yo creo que esta la voy a ir haciendo como es no ficción que va contando la historia pues iré leyendo un capítulo por día supongo que lo terminaré antes de Nochebuena pero bueno para tenerlo así como lectura de no ficción esta semana que entra quería leer Agatha Christie que siempre la semana de Navidad llevo tres años leyendo el libro de Agatha Christie entonces pues estaré intercalando el libro de Agatha Christie con el ley la señora Potter y yo creo que van a ser dos historias para leer en Navidad muy guays y nada como visteis ayer estuve dando paseo por el bosque con mi amiga Sara la verdad es que nos hacía falta y nos recargó las pilas estuvimos dos horas andando y fue muy guay por la mañana estuve en la Rambla también haciendo mi exposición horrible de gente horrible el lunes tengo que ir a hacer un recado cerca de la Rambla y creo que voy a evitarla esta semana voy a evitarla y nada si montando el vídeo veo que no se hace muy largo lo último que vais a tener hoy domingo van a ser mis recomendaciones rápidas de películas navideñas que hay en las plataformas que llevo ya dos semanas diciéndolo pero va a ser rollo enseñar a las pantallas de las plataformas y evitar las películas típicas que salen en todos los tops que todo el mundo ya conoce ¿no? sobre todo en Netflix estos años que han subido alguna cosa que creo que está muy bien y nada para hacer un repaso y ya me despido con el vlog de esta semana espero que os haya gustado creo que ha sido un pelín menos navideño que el anterior el último que será el siguiente espero que sea navideño a tope y nada perdonad por mi bajón de estos días pero bueno pues también estas cosas suelen pasar ¿no? yo prometí hacer un vlog semanal en este mes y pues lógicamente tampoco había caído en la cuenta de la vacuna de mis días de regla que suelen ser horribles y bueno pues eso también es parte de mi día a día es lo que hay y también tengo que deciros que he intentado grabar cuando estaba bien que no he grabado cuando estaba mal lógicamente mejor nos lo enseño y nada también comentaros que me han etiquetado en dos tags en estos días en el navi tag y en el tag de las 12 campanadas de que han hecho Neus y Priscila entonces voy a intentar grabar los tags separados de los vlogs porque si no el siguiente vlog sería los dos tags y ya entonces seguramente esta semana tengáis dos vídeos extra al igual que la semana que viene o incluso a lo mejor subo tres este no sé cómo lo montaré entonces bueno deciros que la próxima vez que yo hable con vosotras y vosotros ya habrá pasado navidad así que os deseo una feliz navidad a todos os lo volvería a desear los días en el que grabe la navidad pero bueno eso que espero que paséis unos días geniales con vuestras familias que sean muy bonitos que si no podéis reuniros con vuestra familia como es mi caso pues que os lo paséis lo mejor posible con los seres queridos que tengáis cerca y nada un abrazo adiós bueno si pones navidad en netflix te salen varias listas yo no he visto que me saliesen como para darme a elegir ¿no? como recomendadas listas de navidad pero me sale navidad dulce navidad una historia de navidad bueno yo creo que más o menos en todas hay lo mismo entonces de las que hay aquí pues yo os voy a recomendar algunas de las que he visto me he visto muchas algunas otras no nos voy a recomendar todas lógicamente a ver crónicas de navidad dos no la he visto pero vi la primera y me lo pasé muy bien porque car russell es felicidad y le amo mucho entonces top y esta la veré el año o el año que viene la veré este año porque el año pasado pues se pasó la navidad y no la vi así que el chico que salvo la navidad no la he visto pero el otro día vi un cuento así que creo que es una adaptación de un cuento creo que también la veré estos días estas dos las he dejado para para ver esta de familia claus uy ni idea bajemos navidad en casa una de las mejores series que he visto últimamente no de navidad sino en general una de las mejores series que hay en netflix tiene dos temporadas pusieron la primera en 2019 y la segunda en 2020 vesla es maravillosa la amo mucho o sea vesla por favor es de lo mejor que hay de navidad en netflix vesla yo creo que me la voy a ver este año otra vez es top que más bueno la de esta la del príncipe la del calendario la herencia estas son típicas esta no la he visto la de safari por navidad pero había otra por aquí del año pasado esta de navidad es en california que es en plan no es no es en un sitio nevado no me interesa yo quiero ver la típica peli de navidad de la persona que vuelve a su pueblo por navidad y es un pueblo de estos de estados unidos lleno de nieve eso es lo que yo quiero ver el caballero de la navidad pues aquí está la chica esta que sale ahora en todas en todas las pelis de navidad que no me acuerdo como se llama ahora mismo y esta pues es la típica que es un caballero de antaño que viaja en el tiempo pues todo bien Klaus maravillosa Klaus maravillosa maravillosa o sea que bonita que preciosa Klaus maravilla ved Klaus que más por aquí estas las típicas esta de amor de calendario no estuvo mal es del año pasado esta la he visto este año que duro es el amor también es la típica de navidad romántica pero también me ha gustado me lo he pasado bien me he divertido pero bueno estas son las típicas que para echar un rato ya está no tienen más soltera esta navidad esta también me ha gustado mucho me lo he pasado muy bien estas dos son de este año y son yo creo las que más me han gustado nada sí es que me las he visto todas pero todas me las he visto todas esta es una miniserie también la de flow navideño quiere ser una cosa no sé si lo llega a ser bueno está para pasar el rato son capítulos cortos y duran muy poco Daz y Lili me leí el libro el año pasado es muy cuqui me gustó mucho y la serie también me gustó pero se me hizo corta o sea por mí habría durado más pero es una serie muy bonita y la novela también la recomiendo mucho Love Factory vamos a pasar ¿qué más? esta es una serie española nos habíamos creado de cuatro temporadas uy de cuatro temporadas de cuatro capítulos creo que era que también es bonita pero es un poco triste había otra por ahí del rollo también que es no sé qué noche buena que era un drama total y es como no gracias uy 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 esta la vi esta la empecé a ver y me di un poco vergüenza ajena y no la seguí y eso que sale Dolly Parton ¿vale? pero no sé por qué al principio pensé uuuu vergüenza ajena y la quité no nada tenía pendiente la de Bill Murray pero no la he visto a lo mejor este año cae Noches Blancas esta esta es muy chula también este sitio es preciosa muy chula y ya estaría con Netflix y cosas y pelis ñoñas de Navidad y ahora os cuento de Prime solo os voy a hablar de estas dos porque las dos plataformas sí que hay cosas de Navidad en HBO Max por ejemplo hay un par de cosas que una película hay una serie que no he visto y quiero ver esta semana así que ya os contaré y en Disney Plus pues lógicamente vais a encontrar muchísimas pelis talas de dibujos muchas pelis míticas de Navidad que a ver de esas no os voy a hablar no os voy a hablar por ejemplo de Solo en Casa y Solo en Casa 2 que son lo mejor la mejor película de Navidad de la historia solo en casa eso lo sabe todo el mundo no hace falta que lo diga y lo repita The Holiday otra maravilla de película la amo mucho pues tampoco hace falta que os lo diga porque ya lo sabéis Eduardo Manos Tijeras Mientras Dormías La Jungla de Cristal la película navideña por excelencia tampoco os voy a hablar de El Grinch de todas las versiones de Cuento de Navidad de Que Belle es Vivir que es top de precedentes de Navidad pues ya esas las sabéis ¿no? ¿qué voy a recomendar aquí? Las Christmas ¿vale? vale encima pone que dejará de estar Prime el 24 de diciembre entonces yo antes del 24 la tengo que ver otra vez y llorar mucho en la vida pero esta película es maravillosa y es triste yo os lo adelanto ya es maravillosa pero es triste pero vedla y bueno pues aquí tenéis las típicas películas que siempre sale todos los años el cartel que todos van de rojo y de verde todos los carteles son iguales y yo ya me lío no sé cuál he visto cuál no he visto parecen todas la misma película pero yo me las veo todas seguramente alguna la haya visto ya dos veces repetida no pasa nada me las veo me las veo porque me las pongo de fondo cuando me pongo a hacer gallitas de jengibre que este año no he hecho por cierto tengo que hacer cuando decoro el árbol todas estas cosas yo me lo pongo de fondo para ambientarme una película que quiero ver pero que solo está para comprar la estación de la felicidad esta me quedé sin verla el año pasado la quería ver y quiero verla la voy a buscar en otra plataforma a ver si la puedo alquilar más barata si no pues la compraré aquí pero está muy top quiero verla y que más que más así navidad bueno un padre en apuros que no ha visto un padre en apuros maravillosa también para estas fechas pasman vuelve también es muy navideña que más tampoco te creas que tiene muchas cosas ¿eh? ¿eh?